¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Na, sziasztok, két örüljel Devil House után, folytatjuk a félbe Lost Chapter-t, és ezúttal, amit előzőleg nem tudtam, befejezni az út, és befejeztem, és még a börtön jelentet együtt fogom így csinálni. De még ellenőrzés... Oké. Jó. Sofort should be neat. Oké. 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 Meglehet, hogy mellítsd a Magee-t? Nem. Nem lehet. Ahora vamos a Kudit. Gol, Hero, Dolls, Barhat, Bounty Hunt. Ese pillanat. El primero es... ...Cináljame a Ghost Gaining Gladys. Vájjunk csak el előbb. Fogadjuk a Drainer Rescue-t. Yes, catch it! ¿Cómo se me gustó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! No, 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 no. Me la enfadá el en tres veces, y también. ¡ PAZT muy fácil! Ya, ve ahí Daniel Clancy. Si te pudierности darle la a su相 killidado a mi su egida, entonces podría estar en paz y. Es era su seguridad. Enrados con nosotros generaciones. Mi su familia dijo que no sal SUPER major para sacar para la estar. honestly era... ¡Suscríbete al canal! esto es el lugar, me mató aquí ¿Cómo te oberen? No, 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 no. Creo que él llegó desde ese camino. El que se va a la agua. En realidad, creo que veo alguien ahí ahora. Es él. Es el pequeño hielo. ¡Los a él! ¿Puedo verlo? No, no. me dice me guan me sir o thank you so much take this necklace to my son isaiah and how you will be able to rest at last I'll be honest I'll be honest with you I'll be honest ¡Gracias! con la guía de lectura meow you're back yeah you've really seen my mother's ghost you say a bandit stole her anniversary present will you find the villain for us I would kill him myself if i could she probably still near a great wood lake where he murdered my poor mother No es verdad que estoy viendo aquí No, no estoy quedando aquí No, no estoy quedando aquí para ser matado el gudje es megtudí ah a ahora ve se es bueno no no se se no pero si ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Qué es la roca? ¿Cómo puedo decirte que te agradezco? Por favor, tomé esta lucha con mis gracias. Me miedo que es como una oferta. Por favor, dejad mi mamá saber que lo recibí. Quizá su alma puede encontrar paz en el camino. No sé si lo has conseguido. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no segmento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ril,2021,2021... ¡E premiere! ¡E ci wantlar un saldicio! ¡Gracias! ¡Vá, legyen elég! ¡Gracias! 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 y 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 Fue, Aquelos! Siempre que te vayas, es Ray's tiempo. Y si te mejor puedes tomar un gran fiebra. Algunos de nosotros nos hemos dado mucho dinero en ti. Vartudos, y nos gusta. Lose, y te volvete en el tortaje! Y si apoki. Y si, lo vale. Pero si nos escuchará. Aquí tienes que conseguirme concerne mis modosos en el siglo XIX? Elvekes, que miérte a mío blitz de la flota de ti. Estos hátrányból próbálkozom. Ado' neki kis előnyt. ¡Listos más rápido! ¡Listos más rápido! ¡Este es mi año! ¡Kacacola! ¡Cacacola! ¡Sus perros! ¡Suscríbete! ¡Listos más rápido! Eso es todo mi herón, me hacéis el cabello. Me hacéis el cabello. A la mano del cabello, me hacéis el cabello. ¿Esto no me hacéis el cabello? I can't keep this place up. Nah, most adjik bárminen. I'm talking here. Bravo, we have a winner. God, escort him to my office. Come on. Welcome to my modest courtroom. You have earned yourself a singular reward, one of my world-famous poetry readings. Yes, that's right. These stone walls cannot still the beating heart of a poet. I don't want to hear one sound from you. Pouring forth one's soul requires the utmost concentration. Oh, hot damn it. It's low fast. The coterie song of the jailbird. Behold, the ball, the spirited sparrow, as it doth fly above a dreamy chair. None can harm it, not Ethan and Arrow. Oh, how should you try? You would surely fail. Hát ezek klik, nem tesznek ide kulcsot? Hát ezek megbalandultak. It's painfully obvious you have no interest in the arts. My lyrical opus is wasted on your philistine ears. Back to the cell with you. God bless, what's the dot? Welcome to your temporary home, the torture chamber. We're gonna have some fun with you. The darkness of the cell consumed the hero's mind. y la vida también. Otro año se pasara en esta prisión. Otro año de tortura. El antiguo, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Y en todo este tiempo, Jack of Blades fue libre al albion. El héroe no se golpeó, él se liberó. El antiguo, no hay nada más. Es un día especial hoy. Seguiremos pronto. Vamos a entrar en el colegio con los otros. ¡Gracias! Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos de nuevo, ¿eh? Están ahí. Y yo voy a ver en un momento. Seguiremos a ver un poco más de aquí. Tch. Y. y. No, 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 no! Y Musicopho curls, Estos son buenosicos más como las 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 olas ¿Eso es divertido? Sí, es divertido. Hehehehe, déjame escuchar. No hay nada más, ¡hasta culo! ¡Au! 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 ¡Vá, ahah, ahah, ah! ¡Au! 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 Hehehehe, ¡Nem hay luck! ¡Meg semmgondom, hogy alúz! Meget nem cserezhetsz ki, se hoz! ¡Au! ¡U. Y you ugly maggots. I can't keep this place up. No, 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 no. No, 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 no. Snii! Faster! Faster! Someone killed me! Get your finger out, puss bag! No, esa la ya flew the higiene. Y you ugly maggots. Get them out of there. No, 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 no. No, 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 no. Troll! He lives in the north side among rainbows. No, 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 no. It's painfully obvious. You have no interest in the arts. My lyrical opus is wasted on your philistine years. Back to the cell with you! No hay una crux. No hay una crux. No hay una crux. No hay una crux. You're a pal. Only when you are. Only when you are. Let us out. I can help you. Let me out. Go on. Yeah, he's got the key. Let's go. Let me out. I'm going to get the key. I'm going to try. I'm going to play. It's going to play. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hadís me llegó! ¡Sébosan! No, 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 no. ¡Predame! Podemos que nos ayudemos. ¡Predame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fres! No, aunque los场 volvieron... Ya, me siento muy bien. ¿Vale? 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 ¿Vale bien? ¡Ohhh! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Eco es... ¡Daj! ¡Daja, waja, waja! ¡Va, es mi nena el ship! ¡Venga, guarda! ¡Vamos! 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 el 1 cost Indulación No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tres de otra vuelta. ¡Cernah! 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 Na, csak ez kettő is! Szabaduljunk. Lépte, hogy na, csak a krán kell marad hátra. Ha, ha, ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Gyan el Kraken! Na, megint csápolnok ezek. Gyere Kraken, abbasszal szét! 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 Abby, tienes que llegar a ella primero. Tenemos una ventaja. Él no sabe que la clave será solo conocida a una de nuestras líneas. Por eso tenemos que encontrar tu hermana. Mientras que ella está ahí, Jack podrá usarla. Puedes ir a Darkwood y investigar el portal. Debería haber alguna manera de activarlo. Es la única manera de llegar a Hook Coast. Pero primero tengo un regalo para ti. Hay poder en tu sangre, que aún no ha sido tapada. Se siente bien, ¿verdad? De ahora puedo hablar con ti por través de tu espalda. Ahora vamos. Voy a tratar de encontrar Teresa. ¡Papá! Ja, como está… Iso. Tu espalda de gila se actualizó. Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!